Ya que anoche fue capturado Nelson Cóndor Castro de 21 años, este joven acusado de haber realizado tocamientos indebidos a una menor de 3 años de edad. Los padres de la pequeña lo acusan además de haber violado a su hija y todo habría ocurrido cuando los padres realizaban sus compras en el emporio de Gamar. En ese momento ese sujeto aprovechó para llevarse a la niña a una cabina de internet y en el baño de ese local es donde este hombre fue encontrado. Junto a la pequeña. Él se encuentra detenido en la comisaría de Apolo a la espera de los exámenes del médico legista. Vamos a tener más detalles de este caso más adelante.